¿Por qué la vida me mata? No entiendo. Si es tan bonita, ¿por qué me castiga? ¿Por qué me paso los días sufriendo? Maldito mono que yo tengo encima. A caballito, a caballito, yo es que me jodo la vida. A caballito, hasta que Dios me lo permita. Voy de problema en problema, solucionando, ilusionando. No hay quien paga esta condena. Este dolor seguramente a mí me mata. Dentro mío, el mismo demonio. Prepara mi velatorio, veneno corre en mis venas. Mientras que yo, gramito a gramo, vendo mi alma. No hay quien me quite esta pena. La puñalama atravesó el pecho. La herida sigue sangrando, por muchas drogas que me meto. Mala ruina tengo en mi día. Mi futuro no veo tan negro. Que para estar así en la calle, mejor morirme o estar preso. Mi día es una mentira, pues para mí, yo ya estoy muerto. Por mucho que yo me empeñe en dejarlo, más dentro es que yo me veo. Qué mala suerte la mía. Qué más me da, si yo ya no soy el hombre que yo era. Yo ya no me quiero, yo me la juego por una triste papela. Miedo me da, si yo atrás miro, porque arrastre una cadena. La culpable de haberme metido en esta condena. A caballito, a caballito, yo es que me jodo la vida. A caballito, a caballito, hasta que Dios me lo permita. A condena.